El sol es tío, el sol es tío, si dos de ustedes se ponen, si dos de ustedes se ponen, se ponen en aquello aquí en la tierra. Para pedir, pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo, en el cielo, en el cielo. Se volará. Se volará. Se volará. ¿Por qué donde dos atres se reunen en mi nombre? ¿Por qué donde dos atres se reunen en mi nombre? ¿Por qué donde dos atres se reunen en mi nombre? ¿Por qué donde dos atres se reunen en mi nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?